Ángel de luz, de aromas y de nieves, manchó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas auroras, que en oriente será el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas, manchitas, anima esas flores con versos de amor. Reina delirios, son tus rizadas trenzas, nidos de seda. Tú duermes en las camellias, deja que pose mis glaciares labios. Los labios que no besan, son pétalos muertos. Son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman, son noches polares. Sarcófagos tristes, no alberga el dolor. Reina delirios, son tus rizadas trenzas, nidos de seda. Tú duermes en las camellias, deja que pose mis glaciares labios. Que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan, son pétalos muertos. Son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman, son noches polares. Sarcófagos tristes, no alberga el dolor. Muchísimas gracias.